Módulos para hospitales COVID-19 Ministerio de Vivienda instalará 244 módulos en diversos hospitales de todo el país como medida para reforzar la infraestructura de los nosocomios que reciben a pacientes positivos con coronavirus. 400 cisternas reparten agua Ministro Rodolfo Yáñez anunció la contratación de 40 cisternas más, las que se unirán a las 360 que ya reparten agua potable de manera gratuita a las zonas más alejadas de la capital. Recibos de agua se prorratearán En medio del estado de emergencia ante brote del coronavirus, titular del sector anunció que recibos de marzo y abril se pagarán de manera fraccionada durante los siguientes 24 meses. Continúa distribución de agua Ministerio y Cedapal inspeccionan reparto gratuito de agua potable en asentamientos humanos que no cuentan con el servicio y zonas vulnerables de Lima Norte, Sur y Este. Ministerio de Vivienda atiende proyectos remotamente. Profesionales y especialistas de ambos programas continúan brindando la asistencia técnica y monitoreando los proyectos a fin de asegurar que no se interrumpan los servicios básicos. Gobierno del Perú. El Perú primero.